Una serpiente, un plátano maduro, hoogie-wogie y un ratón. ¡Listo! La poción de duplicación está lista. Sí, igual que la receta. Magia fría. Magia caliente. Un trozo de lava, un cubo de hielo. Día adiós a los televidentes. Genial. Chócale cinco. Oh, está caliente. Brrr, hace frío. Me estoy quemando. El caldero mágico. Genial. Merlín, es hora de ir a la escuela. Hoy no iré a la escuela. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué le pasa a mis ojos? Bueno, ahora Homero tiene que lidiar con dos hijas desobedientes. Mi mano se siente como si estuviera hecha de nieve. ¿Viste mi magia? Mira lo que puedo hacer. ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy a comprar a ustedes más tarde. A la escuela. ¿Qué escuela? Hace mucho frío afuera. Mira por la ventana. Qué extraño. El pronóstico era diferente. Treinta grados y soleado. No entiendo. Ajá. Ahora todo tiene sentido. Bien, niñas. Un troco más y seré yo quien se ría. Vayan a sus clases. No, no. Primero vuelvan a poner todo como estaba. Abra cadabra o lo que sea que murmuren. Magia caliente. Así está mejor. Y ahora ya saben qué hacer. Oh, hola. Pensaremos en algo más tarde. ¿Qué hay? Hola. Oh, ahora son dos. Tengo dos nuevas amigas. Brr. Debí ponerme un suéter. Puedo ponerme mi gorro. ¿Qué pasa? Hace calor ahora. Tengo que quitarme esto. Silencio. Tenemos una prueba. Estoy lista. Adams, ¿problemas de nuevo? Ni siquiera me molestaré en investigar. Una prueba para las dos. Toma la mitad izquierda y tú la mitad derecha. Las Merlinas fría y caliente no vieron venir esto. Tienen cinco minutos. Está bien, es fácil. También recuerdo esta. Ni siquiera lo piensen. La señora Wheeler es tan mala. ¿Tienes un plan? Creo que sí. El poder de la magia fría. Ah. Esa fue una idea genial. Y Nid, ayúdanos. Claro, el primero es A, el segundo es B, el último es F. Listo, entregamos las pruebas. Pensó que podía asustarnos. Fuego es tu turno. Está bien, el poder de la magia del fuego. Ah, ¿qué le pasó? Lo comeré más tarde. ¿Ya terminaron? Qué rápido, nunca pensé que lo lograrían. Bien, pueden irse. Salgan de mi salón de clases. Genial. Vamos. Nos vemos. Tengo entradas para el cine. ¿Quieren venir? Hace tiempo que quiero ver esta película. Bueno, ¿qué esperamos? Síganme. Esta es nuestra película. Aquí están las entradas. Espera, son tres. Necesitan tres entradas. Oh, no. ¿Tres? Ya regreso. ¿Quién es el último en la fila? Wow. Mi cabello se ve bien, ¿sí? ¿Por qué te preocupas? Él es mío. No, es mío. Ven aquí. Oh, ya está muy frío. Ah, creo que me estoy quemando. Tengo una idea. Atrás, ver a Frozen conmigo. No, él vendrá conmigo elementos. Chicas, mejor me voy. Ustedes podrán resolverlo sin mí. ¿Qué ha estado ese ruido? Relájense, no peleen. Pica, pica. Ah. Rayos, lo perdimos. ¿Llevas mucho esperando? Vídele más rápido que pude. ¿Qué ve él en ella? Su color de pelo es raro. No, el mío es totalmente diferente. ¡Ew, papá de Adams! Tengo el tercer boleto. ¿A dónde fueron? No me dijeron. Esto es malo. Hola. Hola. Un poco de magia y será mío. Súper frío. La ducha helada es perfecta para mi piel. Los tratamientos creogénicos son fantásticos. ¿Por qué hace tanto frío? Cambiando, súper caliente. Rejuvenecimiento con fuego. Sensaciones intensas. Ahora la cara. Cubitos de hielo para la piel suave como la seda. Así. Frota a la izquierda y a la derecha. Un poco de brillo no hará daño. El pelo suelto es mejor. Solo que peinarlo un poco. Genial. Cuánta belleza. Y finalmente bajaré mi temperatura por poral un par de grados para conservar los resultados. Genial. Se enamora a la primera vista. Tallando con brazos ardientes. Los tratamientos con fuego le darán un lindo rubor a mis rejillas. Mi piel siempre está brillante. Nunca puedes tener demasiado brillo. Y el cabello. No necesitas un rizador cuando tienes la magia del fuego en tus manos. Y un sueño reparador sobre las brazos no vendría mal. Lista para conquistar tu corazón. Definitivamente no tienes oportunidad. Ya veremos eso. Mejor mira con quién está. ¡Qué divertido! No tan divertido como tú, cariño. ¡Oh, basta! Eres realmente genial. Ella cometió un error. ¿Sabes qué hacer? Magia de fuego. Proba tus palomitas ahora. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Qué calor! Tu turno, hermana. Eres tan valiente. ¡Magia fría! Ahora conocerán el polo norte. ¡Bien hecho! Mírese desorden. Parece que una maldad de elefantes estuvo aquí. Cuando regrese de clase tendrá que escucharme. Tiene que aprender a mantener sus cosas ordenadas. Oh no, la otra mitad está igual de mal. Sí, con dos de ellas habrá que limpiar el doble. ¡A trabajar! Estas chicas tienen tanta basura. Deberían hacer una venta de garaje o algo así. Mira cuántas empulturas de caramelos. Sus dientes deben estar podridos. Y yo tendré que pagar al dentista. Casi terminé de limpiar. Faltan los toques finales. Espera, ¿qué es esto? ¿Carbón? Ah, ya haré un lugar para guardarlo. ¡Oh, caliente! Bien. Es hora de un bocadillo. Estos perritos calientes serán una merienda perfecta. Sé cómo cocinar. Creo que es suficiente limpieza por ahora. Un vaso de refresco no vendría mal. Ven con papá, bebida gaseosa. Oh, está tibia. La arreglaré ahora. Las chicas tienen nevera, ¿verdad? Un par de cubitos de hielo loros el verán. ¿Qué pasa con esta cosa? Todo es culpa de Merlina. Tengo que llamar a dedos. Hola, te necesito. Espera un segundo. ¡Dedos! Te quedas atrapado. ¡Oh, Dios! Bien, piensa, Homero, piensa. Oh, tengo una idea. Recuerdo haber freído insectos cuando era niño. Eso debe funcionar. Solo debo alcanzarla. Todo eso solo estorba. ¡Uf, eso es! La tengo cerca. Genial. Aquí está mi lupa. Trabajamos un poco. Es hora de algo de física. Y mi mano vuelve a la acción. Vamos a liberarte también, amigo. No puedo tenerte en el congelador por siempre. No es gran cosa. O menos puedo manejar cualquier cosa. Y ahí está Merlina. Papá, ¿puedes explicar qué pasó aquí? Tiraste mis cosas. Explícate. Oh, ¿qué puedo decir? Lo limpiaré. Espera, ¿son perritos calientes? Dios mío, moro de hambre. Se ven deliciosos. Iré por algo de comer. Hora del almuerzo. Haré el mejor sándwich del mundo. Un poco más de wasabi para darle sabor. Espera, una cosa más. Ya vuelvo. Oh, sándwich. Justo a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Caramba, ¿no dónde estás? Se ha ido. Sé que ayudará a traerla de vuelta. Más aire frío. Espera un segundo. ¿Tan rápido? Me engañaste. Lo preparé para ti. Lo siento. Ahora probarás mi magia. ¡Ja, ja, ja! Mucho mejor. Conozco una receta normal. Necesitamos leche. Chocolate amargo. Y un poco de magia. Mi helado de chocolate favorito está listo. ¡Delicioso! Vamos, Sub Cero. ¡Elimínalo! ¿De verdad crees que puedes vencer a Scorpion? ¿Ah, sí? ¿Qué tal con una picadora? ¡Ja, ja! ¿No te gusta? Recuerda lo que te enseñaron en la Escuela de Artes Marciales. Ups, parece que nos excedimos. Tendré que usar mi magia. Bueno, el control no puedo soportarlo. No hay problema. Tengo un plan B. Brisa de hielo. Bola de fuego. Chicas, ¿no deberían estar estudiando? ¿Qué tiene que ver el libro en todo esto? Toma esto, hermana. Creo que sé qué pasa aquí. ¡Hielo! ¿Estás segura? ¡Ah! ¿Cuándo vas a quemarte? Después de que te conviertas en algo. Eso no va a pasar. Rápido, Mero, antes de que todo se destruya. Sí, esta es la página. Ahora el hechizo. No más caliente y fría. Hallaré una manera de sellos todos los días. Es hora de romper el hechizo. Y volver a unir lo que se deshizo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué tanto desastre? Creo que lo tengo. Déjame ver. La vieja Merlina. El negro me queda mejor después de todo. Oh, funcionó. Volviste. Hola, papá. Mira lo que hiciste. Ups. Estás castigada. Limpia todo ahora. Como si tuviera otra opción. Limpiaré. Él grita demasiado. Primero que nada, un recorrido por la casa. ¿Qué te parece a los adornos? ¿Dónde está la niebla y las telarañas? No hay ni un solo detalle oscuro. No es agradable. Solo una linda decoración de niña. Nuestra hija no está feliz. Sé que él la alegrará. ¿Nos extrañaste, querido peludo? Esta vez no mordí tus pantuflas. Hogi es un buen chico. Hogi solo quiere jugar. ¿Por qué es tan amable? ¡Fuera! Realmente es una nube oscura. Te enseñaré a darle rayos de positividad al mundo. Muestra tus dientes. Es inútil. Necesitamos un método diferente. Abra cadabra. Berlina baila con el chupacabras. Nada puede hacer reír a esta niña. ¿Tampoco las cosquillas? Dale me gusta. Si no te diviertes, entonces trabaja. Haz algo útil. Wow. Parece que en la casa de los long legs no se ha ligado mucho tiempo. Vaga tortura. Genial. Estamos de acuerdo entonces. Saca o pasará la mascota. No le sueltes la correa. Genial. Perseguir a los corredores del parque. Si se come a alguien, no es mi culpa. Obedece a azul. Hasta nunca. Vaya. Oye se emociona demasiado con el aire fresco. Ahora nada tendrá la sed del monstruo de asustar a los divertidos humanos. ¿Tú tienes mascotas? Escribe sus nombres en los comentarios. Eso se sintió mejor que una montaña rusa. Y sin niños de la fila. Las últimas motos de polvo. Fácil. También terminaste con los platos y la ropa. Hiciste todo muy rápido. Soy una profesional en esto. Estoy preocupada por nuestra pequeña hiedra verenosa. Esperemos un poco y volverá. ¿Y si le dan de comer chocolates de color? El golf de cráneos tomará mucho tiempo. Debería usar la artiguería pesada mientras Homero juega. Espero que la especialista tenga un horario flexible. Hola, detective. Predige su llamada. Elemental. No confío en los aparatos. Impresionante. Un detective experimentado su servicio. Sí, sí, rápido. Vayamos al grano. No puede ser. El maestro detective nunca deja huellas en la escena del crimen. Esto te ayudará a seguir el rastro de mi hija. Oh, evidencia extremadamente valiosa. Cabello negro, un candado irrompible y un grabado con el nombre de su dueño. Fue una batalla pacífica y sangrienta. Allí vimos a Merlina por última vez. La han intentado robar muchas veces. Sueños feos, pequeña araña. Lo siento, señora. ¿Puede decirme cuándo saldrá el sol? Un segundo. Pero ya es de noche. Vivirás con los long legs, bebé. En realidad, señor, ¿es una trampa? Conoce a tus nuevos padres, cariño. No tenemos daño. No lo permitiré. Déjela en paz, bichos raros de colores. Ensélle mi acento vampírico en vano. Gracias por la historia. Una intriga digna de la mente de un gran detective. La persona desaparecida se ve así, ¿verdad? Sí, precisión total. ¿Sabes? Espero que su tarea sea más fácil. Pseudo Sherlock. Ten paciencia, encontraré a tu hija. No se apresure. Me gusta sufrir por Merlina. Oiga, detective. Excelente escondite. Oh, ya ya me iba. Y olvide la evidencia. Shh, estoy encubierto. Jugamos al cambio de imagen. Impresionante. Abrazarte no estaría fácil. Me voy a desmayar. Abraza más fuerte. Haz un esfuerzo, mami. Oh, ¿qué no harías? Oh, no puedo ver. ¿Un poco de rubor? Vaya, un escuadrón de trenzos de combate. Me pregunto cuánto logras entrenarlas. Me han desarmado. Según lo planeado. Oh, niña insoportable. Acércate. Analicemos tu atún dogótico. Buena oscuridad. Más negro que el negro. Propare con este peludo. Mira quién vino de visita. Oh, repugnante. Ahora el mágico modificador de color 3000 resolverá tus problemas de brillo. Boom. Ni siquiera la ingeniosa Merlina Adams puede manejar este dispositivo. El proceso ha comenzado. Ja, 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 ja. Finalmente. Dispositivo defectuoso. Ups. Operación transformación con mis propias manos. La enoja de Merlina será una lindura. ¿Te desquitas con mi cabello? Ay, santos cielos. Voy a destruir el terrible encanto de los Adams. En tus sueños, mami. Está bien. Es hora de terapia cardinal. Mi tubo inyector de felicidad. No te preocupes. Solo ordena un poco. Eso da miedo. Dedos. A tus órdenes. Esta tortura no me gusta. Trae ayuda. Estos dedos ágiles nunca dejarán a un amigo en problemas. No se apresuren futuros criminales. Durante mi investigación activa encontré varios sospechosos. Tengo una cuartada. ¿En qué universo? Pica, pica. Pero él no tiene trenzas. ¿Por qué no solo pagas por tu pedido? Extra que eso. Oh, sí. Me olvidé por completo de la entrega. Las matemáticas no son muy fuertes. Debería ser suficiente. No está mal. Buen provecho, señor. Ahora inspeccionaré la pizza. Por el bien de nuestro caso, por supuesto. ¿Cuál es, Merlina? Basta de todo esto. Está despedido. Tú eres el sabelotodo. Ese fue mi peor papel. Eso parece mejor de lo que busca. Pueden irse. Oh, es el fin. No llores, Morticia. Nuestra agente cero cero dedos llegó con una pista. ¿Qué tratas de decir, amigo? El Mini Adams pensó en todo. ¿Ya adivinaste por qué tomó el hilo? ¿Encontraste a Merlina? Me voy yo ahora mismo. No tan rápido. No tengo cinco piernas. La expedición de búsqueda está en pleno apogeo. Los Long Legs viven en medio de la nada. ¿Cuánto tiempo más? ¿Ya llegamos? Somos un buen equipo. Adoptaremos de vuelta a la niña. La hora de la verdad. Detente. Mira esto, dedos. Con las manos en la masa. Qué giro. Estoy salvada. Retrocede. Baja tus armas. Vaya, eso es mucho brillo. Unos segundos y habré llegado tarde. Ya estoy fuera de peligro. Merlina, ven a casa. En realidad, nos estamos divirtiendo. Déjanos solos. ¿Cómo te atreves? Las arañas hacen la cena más sabrosa. Delicioso. Yo también preparo manjar especial. Adelante. Ojos de tronche al bosque de Trum. Mis dos madres no me dejarían morir de hambre. El mío sabe mejor. Por lo menos yo no robo ideas. Basta de sus peleas. Hija, ya sé cómo decidir con quién me quedo. ¿La traviesa Adams fue adoptada de nuevo? Bienvenido de nuevo a nuestro programa Merlina en búsqueda de opción. Atentos. La diversión acaba de comenzar. Nuestros finalistas, Mommy y Daddy Long Legs. Hora de jugar. Hola a todos. Y los campeones del programa. Aplausos para los Adams. Recordemos las rondas. Los participantes ya habían competido. ¡Bum! Homero no se queda atrás. Tengo buen ojo, señor de las tinieblas. Bueno, las reglas son las reglas. Intentémoslo. Mejor no bebas eso. Veamos cómo les fue en el concurso de pesca. Creo en ti, mi cucaracha. Fácil. Les arrebataré la victoria de sus manos. Oh, curioso. Algo se mueve ahí dentro. La situación está bajo control, cariño. Creo que lo atrapé. Mira, cariño. Es un maravilloso y altamente venenoso amigo. ¿Cómo van? Cuidado. Parece que el señor Long Legs no esperaba esas sorpresas mordaces. Se llevarán bien. Es hora del desafío final. ¿Qué no harías para la última ronda? Desenreda las dedos. Un padre debe poder hacer trenzas. El más rápido puede adoptarla. Oh, cariño. Trae a nuestra pálida bebé a casa. Tranquila, reina de la noche. Deja solo al profesional. Algo horrible está por pasar. Tres, dos, uno. Trencen. Ristos traviesos, igual que mi hija. Les haré un nudo ciego y no habrá problema. ¿Problemas en el frente, Adams? Soy yo maestro en la ciencia de la estética. Activimos el modo de trenzado turbo. Perfecto. El peinado de Daddy está hecho. La suerte ha dejado a los Adams. Felicidades a los Long Legs. Yay. ¿Qué nos va a torturar ahora? Vencimos a esos tontos. Hola, linda. ¿Qué tal un abrazo? No debería haber venido a su show. La aventura no se aguarda. Vamos a ver. Mira la habitación de los niños. Voila. Daddy y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo. Sí, colorido. ¿Te gusta, bebé? Odio la alegría. ¿Debo pasar mi tiempo libre aquí? Horrible. ¿Te gusta demasiado? Sobre dosis de brillo. Pero dedos se apresura al rescate. Esta tinta impenetrable traerá cualquiera de vuelta. Concentrémonos. Mucho mejor. ¿Y ahora qué? Se me ocurrió una forma para que estudies más acerca a tus nuevos padres. Toma. Yo también tengo una idea. Buscaré más cosas. También tendrán un destino similar. ¿Voxy Boo? ¡Ah! Dedos siempre está con Merlina. No te dejaré torturar a los mini padres. Arruinó un truco brillante. Cero paternidad, ya veo. ¿Puedes ayudarme a elegir el juguete adecuado? De acuerdo, señor hermano. Así que eres el guardaespaldas personal de Merlina. Parece que el muñeco amarillo es demasiado blando para los Adams. ¿Quieres ver a mi colega Hogi Wogi? Patas peludas, ojos altones. Nada cerca del logótico. Ya tengo el candidato. ¿Cuándo terminará esto? Trae el siguiente. ¿A todos les gustan los Rainbow Friends? Dedos ha dado su veredicto. Es hora de ponerse serios. Por cierto, toda niña necesita una amiga leal. Wow, esta vez nuestro pequeño inspector hará un chequeo completo. Una cara sospechosa, ¿no? No me hagas esperar. Hmm, lo siento, muñeca. Eres demasiado linda para jugar con nuestra chica sombría. ¡No! La salvaré. Eso fue incómodo. Olvídalo, hija. Un regalo especial de papá. Mira esto. ¿Qué diera nuestro experimentado juez sobre el rompecabezas? Démosle un par de segundos. ¿Demasiados colores? Dedos no lo aprueba. ¿Seis colores diferentes? Necesito un pequeño ajuste. Mira mi magia. Cálmate, Merlina. Demasiado tarde, bigotes. Excelente resultado. Pero el punto es que cada lado sea de un color. Los monstruos se divierten de formas extrañas. Resulta que yo ya gané. Tenemos que devolver el cubo a la normalidad. Hola, amigos. ¿Recuerdan cuáles eran los colores? Escribe la respuesta abajo. La operación salvando al soldado Barbie está en pleno apogeo. Mi primer encuentro con el drenaje. No te quedes ahí, muñeca. Sale a la luz. Te compraré un poco de perfume. Se ve peor de lo que pensaba. Oh, es hora de los trucos de belleza de Mommy. Este cuarto está lleno de cosas, bebé. Ponte cómoda. Te pondrás muy hermosa pronto. Deshagámonos de la basura desagradable. Oh, genial. ¿Ya te pusiste el vestido? Una transformación increíble. El siguiente paso es un trozo de plastilina rosa. Formaré lindas bolas de diferentes tamaños. Luego los colocamos en sus hombros y caderas para que Barbie se vuelva tan encantadora como yo en un segundo. ¿Le queda bien? Insertamos los extremos del alambre previamente cubierto con tela esponjosa directamente la plastilina. Las piernas están listas. Solo nos falta darle a nuestra niña brazos con manos diminutas. Somos muy parecidas. Pero falta algo. Deberías tener un peinado a la moda, querida. ¡Espléndido! Estás orgullosa de ti. Muéstrale a Mami tus movimientos. ¿Escuchas la música? ¡Ve! Merlina debe verte. Mientras tanto, la familia Longlegs está teniendo un ensayo divertido. ¿Cómo llamarías esta banda de música? Deja tus opciones en los comentarios. ¡Guau! ¡Qué melodía tan genial! ¿Hay espacio para uno más? Barbie está bloqueando el flujo de inspiración de dedos. ¿Espectacular? ¡Mala suerte! ¿Otra vez? ¡Ups! Ahora te daré una lección. El juguetón de dos está en problemas. Espera un momento. Conozco una manera. Organicemos una batalla civilizada. ¿Suena genial? Bienvenidos a la lucha de pulgares. La reina de los cambios de imagen Mami y Dedos Adam se encontrarán en el ring. ¡Te tengo, novato! El peleador no esperaba trucos tan agresivos. ¿Responderá con un gancho de derecha? Dedos evita a su atacante. Pero, ¿esa no la hará enojar aún más? ¡No! Eso fue astuto. La primera caída en la pelea. Hay un arma secreta en la esquina roja. ¡Uñas en peligro! Un último intento. Fallo de todos modos. Mami quiere una clara ventaja. Y nuestro héroe es derrotado. La señora Long Legs gana el duelo. ¡Felicitaciones! Toma este anillo de campeonato. Bien hecho, mi amor. Olvídalo. Tengo hambre. Acéptalo y dejen de intentar. ¿Por qué no quieres nuestros dulces? Ni un pedacito de mi postre favorito. Nunca como alimentos coloridos. Oh. ¿Quién más está ahí? ¿Estás viendo un blanco y negro? Sean testigos de la cocina gourmet. Hola. Entregado el plato de Marlina. Adelante, pequeña traviesa. ¡Me encantan! Tan deliciosas. ¿Pero cuál es tu secreto? Por favor, dime. Ven. Te mostraré mi mejor receta. Ya voy. Dulces horneados desconocidos. ¡Bastante nutritivos! Apuesto a que lo son. Siéntate como en casa. Dime los ingredientes. Está bien. Un momento. Aquí está el plato. A crear. Mira y aprende. Primero trabajamos con el relleno. A Marlina no le gusta. Rasparé con cuidado la parte blanca con un tenedor. Mira, no queda rastro. Luego aplastamos las galletas hasta convertirlas en migas. Un poco de crema. No seas ridícula. Mi ingrediente secreto para oscurecer la comida. Adelante. Media botella es suficiente. Es una obra maestra. El plato está casi listo. Añadimos el toque de autor. Una araña para hacerlo crujiente. Vaya, eso es interesante. ¿Puedo intentarlo también? Las patas de la tarántula están en su lugar. El resto le encantará a nuestra pequeña. ¿Qué están haciendo, señoras? ¡Oh, delicioso! Puedes hacerlo sin mí. ¿Quieres probar el bocadillo? Un placer. Veamos de qué está hecho. Sabroso. Hicimos lo mejor que pudimos. ¿Qué es eso? Algo más de cosquillas por dentro. Es una araña viva. ¡Oh, qué es ese ruido! Los ladrones secuestraron a Merlina. ¡Rápido, tras ellos! Un punto para los Adams. Mis respetos. Pero parece que la familia Playtime no se va a rendir. Ojalá atrape algo valioso. ¿Otra Merlina? Resolvamos esto, Daddy. Otro miembro de la familia Adams está bajo amenaza. Pensé que eras único. ¿Demasiado mayor para la adopción? Parece que una mano monstruosa también puede tener un corazón roto. Deberíamos cambiar tu cabello, cariño. En tus sueños, estilista. Primero recortemos a sus rizos negros. Tengo una idea mejor. Te compraré unas lindas horquillas. Me encargaré de las trenzas yo misma. Apilado. Genial. ¡Ah! Mi bigota está en peligro. Pero era mi mayor orgullo. Entonces la dirección es correcta. Vamos a conocer a nuestra hija, Mommy. Merlina, te lo ruego. Deja de intimidar a los padres potenciales. El establecimiento se irá a la quiebra. ¿Otra vez te avergüenzas? Aburrido. ¿Por qué no tienen ascensor? Llegamos. Dios mío, visitantes. Es mi última oportunidad. Fijamos estar ocupados. Adelante. Mira, la hija que siempre ha soñado. Maravilloso. Tienes toda la razón, amor. Nos encargaremos de los documentos y viviremos felices. Espera, ¿esto no es una broma? ¿La quieren? Es tu último que necesito en este momento. No me toquen. Invade mi zona de confort. Oye, ¿cuántos son? El archivo personal espera. Vamos a empezar, señora Pulpo. Ayuda. Un humano muy impresionable. Tendré que ocuparme yo mismo de la adopción. Hola, amigos. ¿Le temer a Mommy Long Legs? Escribanme en los comentarios. Tomó el asunto en sus propias manos. Noticias. No. 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 Gracias.